Música Nosotros nos dimos cuenta al amanecer cuando abrimos nuestro negocio que había una ventana que le habían quitado la fleja de la ventana y en realidad ellos entraron en busca de efectivo encontraron algo, dinero que se recoge ya a última hora que no se deposita regaron, destruyeron algunas cosas como gavetas y eso gracias a Dios que fue en la noche, que no fue con personas acá y que lo que se llevaron fueron cosas materiales Bueno, el llamado que yo puedo hacer a las autoridades policiales es que aumenten un poco el patrullaje pero sobre todo yo les solto a las autoridades gubernamentales que inviertan en educación y que inviertan para prevenir lo que son esos tipos de hechos la delincuencia la delincuencia no se previene solamente con que la policía agarre a los delincuentes y eso, sino que la juventud, la niñez tenga trabajo, fuente de empleo, educación, salud y que le permita eso si una persona que tiene trabajo le permite su mente no le da para pensar en otra cosa que no es su trabajo entonces hay que dar la oportunidad a los jóvenes chau ¡Gracias!